La Hora del Cuento Tom era un niño miedoso, muy miedoso Un día que llovía le dio miedo ponerse las botas porque a lo mejor se le habían metido bichos adentro Otro día encontró una araña, también le dio miedo Su mamá le regaló un perrito para que se sintiera protegido Y resultó un perrito muy miedoso Tienes que enseñarle a no tener miedo, dijo su mamá El perrito se topó con la araña y empezó a dar vueltas como loco de miedo No hace nada, le dijo Tom con voz fuerte y segura No es más que un puntito con patas largas que se mueven Así su perrito se hizo más valiente cada día Y los dos amiguitos se sentían sin miedo Bueno, casi nunca No tengas miedo de tener miedo, ya que poco a poco se hace más pequeño Pero no lo pierdas del todo Siempre es bueno tener un poquitito de miedo Y ya es hora de ir a dormir Mañana seguiremos con otra hora del cuento Cierra tus ojitos y vamos a soñar Mañana muy temprano vamos a despertar Collins presentó La Hora del Cuento